¿Qué es el avance de cosecha? Yo creo que el arroz, como estamos en zonas bajas, lo que resta para levantar está con un compromiso importante desde el punto de vista de calidad y de riesgo de desgrane o de volteo en función de las importantes precipitaciones. No estamos ni cerca de los desastres ocurridos en Río Grande, no estamos tan lejos tampoco, eso quiere decir que el día de mañana algo semejante nos puede pasar, y para lo cual nos tenemos que cuestionar si estamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza que en el caso de Río Grande es catastrófico. Río Grande le demorará tal vez una década recuperarse de los daños generados. En el caso uruguayo, además de ser solidarios y haber enviado algunas ayudas como el helicóptero, y creo que viajará el Hércules con un equipo de salvataje o equipamiento a tal fin, con el equipo de drones y de gomones, para ayudar a ese desastre en Río Grande, aquí estamos preocupados para que haya una ventana que posibilite completar la cosecha. Los productores están con sus maquinarias prontas para ingresar, pero no hay piso, hay un tema de infraestructura de acceso también, y para eso hemos hablado con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio del Interior, para poder cargar las tolves, porque no es solo cosechar, pero es que los camiones pueden arrimar las chacras. Y en muchos casos tenemos caminos inundados en pésimas condiciones, con alcantarillas rotas, y que evidentemente desnuda una problemática estructural que tiene Uruguay, que son los caminos de penetración. Venimos de tres años de seca, y no se justifica que no tengamos hoy caminos en mejores condiciones. Lógicamente, frente a lluvias torrenciales no hay manera, porque ni el propio bitumen resiste a una inundación de gran porte. Pero claramente me parece que el Uruguay, más allá de la discusión, que no contribuye en nada, que es debatir entre producción y los gobiernos departamentales, quién tiene la culpa si se transita o si no se transita, está claro que quien tiene una producción que se está por perder calidad y que hizo toda la inversión, tiene que sacar la producción. Usted hablaba recién del equilibrio, pero por ejemplo un camión no puede transitar por un camino que recibió muchas lluvias, porque a su vez eso también es como un efecto dominó. Entra el camión, destruye el camino y después se hace imposible el tránsito. Estamos de acuerdo, pero me parece que el Uruguay tiene que encarar en forma mucho más estructural hacia adelante de qué manera enfrenta esta situación de la caminería. Si nosotros pedimos que aumente la producción, también es la obligación del gobernante de proporcionarle condiciones de poder retirar la producción. Fíjese la situación de un agricultor que ha invertido mil dólares por hectárea, que tiene que sacar la producción, que se le está pudriendo en la chacra, y qué va a hacer, va a esperar que oree el camino cuando hace 20 días continuos que vienen lloviendo y hace casi dos meses que en forma intermitente tenemos esta situación. Entonces creo que tenemos que encarar de una forma más estructural sin querer criticar o acusar estrictamente a las intendencias departamentales, que algunas lo han hecho muy bien, otras no tanto, pero estos efectos de lluvias torrenciales de los últimos meses han dañado estructuralmente toda la caminería. El gobierno ha decretado la emergencia vial, con lo cual se genera una ayuda adicional, que obviamente no es suficiente en esta etapa para cumplir y reparar toda la caminería, pero creo que lo tenemos que encarar de una forma estructural es el futuro.